Saludos y bendiciones para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando estas series de lesiones basada en el libro de Efesios y hoy vamos a ya estamos en la lesión número 6 esto sigue el tiempo sigue volando y vamos a estudiar una lesión muy interesante así que gracias por acompañarme esta semana pero antes vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración oremos amante padre que estás en los cielos y que por fe deseas habitar en cada uno de nuestros corazones agradecidos estamos de ti por todos los cuidados las bendiciones que has tenido a bien otorgarnos señor durante esta semana y durante el día que está por terminar señor pedimos tu presencia el regalo de tu presencia para que dirija esta lesión de principio a fin señor y también que acompañe a cada una de las personas que nos van a ver hoy aclara nuestra mente nuestro entendimiento danos sabiduría de lo alto para que podamos entender las dimensiones señor de tu gran amor todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús amén pues como dije esta es una lesión muy interesante vamos a ver algunos sucesos que ocurrieron en la vida del apóstol Pablo perdón y ojalá que esta lesión cabe muy profundo en nuestra vida porque me parece al igual que otras esta lesión es muy apropiada para el tiempo que estamos viviendo y el título es el misterio del evangelio cuál es el misterio del evangelio o sea el misterio es algo oculto algo que uno no conoce y de qué misterio estamos hablando aquí esto lo vamos a ver durante la semana y el versículo para memorizar lo encontramos en Efesios 3 20 y 21 y dice aquel que es poderoso para ser infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos amén Efesios 3 20 y 21 y vamos a ver que aquí dice en el en la en la lesión de introducción estamos vamos a ver que anteriormente Pablo ya está hablando que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo partícipe de la promesa en Dios y ya vamos a ver por ahí viene el misterio o sea por medio de Jesucristo o sea Jesucristo hizo eso posible y aunque no es una sorpresa para la iglesia de hoy ya realmente lo que Pablo decía ya ocurre ampliamente cuáles son las situaciones que la iglesia está enfrentando hoy dice Pablo continúa con sus palabras inspirada mientras reflexiona sobre su pasión por predicar el evangelio a los gentiles o sea Pablo tenía y vamos a ver a qué le llevó esa pasión por predicar el evangelio a los gentiles y además oímos el compromiso con el ministerio central del evangelio eh los gentiles están en pie o sea los gentiles están en igualdad con los judíos y eso es lo que vas vamos a ver eh dice aquí en la predicación del evangelio cósmico lo que escuchamos y escuchamos a Pablo orar y alabar y dar gracias a Dios por esa bendición en síntesis no vamos a unir a Pablo por su pasión por el evangelio y otra vez y otra vez se habla de la pasión se habla de la pasión realmente si una persona fue pasión por lo que hacía ese fue Pablo eh nosotros hablamos de pasión sentimiento que uno tiene pero lo que pasó Pablo realmente él él sintió lo que realmente era y más que sentir lo racionalizó eh pero ese sentimiento esa racionalización lo llevó a la él a la acción y de qué manera y la parte del domingo vamos a ver Pablo el apóstol a los gentiles preso y esta es una eh ya Pablo está al final de su vida Pablo está preso en Roma Pablo tuvo muchísimo eh estuvo preso por muchas ocasiones pero al momento de la lecciones pero al momento de escribir a los efesios él está preso ahora sí en Roma ya él es un anciano y él escribe si vemos en la lección de esta semana está basada en Efesios el capítulo tres así que ya vamos avanzando en en este libro y Pablo comienza este versículo ese capítulo eh fíjense que eh la división de la Biblia por capítulo es algo relativamente nuevo ellos los los escritores de la Biblia no escribían en capítulos ni versículos esto simplemente se hizo para facilitar el estudio de la Biblia ellos escribieron quizás una carta como la escribimos nosotros un o sea algo corrido que quizás quizás no en esa carta él 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 tocó diferentes temas pero no era la división que tenemos aquí simplemente esto es para facilitar y dice por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo eh por vosotros los gentiles o sea por ustedes yo soy prisionero de Cristo y si es y si habéis oído de la administración de la administración de la gracia eh guarden esa palabrita ahí la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros para con nosotros o sea él recibió algo dice la administración de la gracia para vosotros que por revelación me fue declarado y aquí está hablando lo que es la el título de la lesión el misterio eh el misterio eh el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál es el conocimiento en el en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a su santo apóstole y profeta por el espíritu que los gentiles este es el misterio ahora vamos a ver cuál es el misterio el misterio ya deja de ser misterio porque ahora es revelado y esto es que los gentiles son co herederos y miembros del mismo cuerpo y co partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio ese es el ministerio que fue declarado y en esta lesión vamos a ver primero primero Cristo perdón Pablo es prisionero de Cristo por amor a ustedes o sea el amor de Pablo por llevarle la verdad a los gentiles lo lleva a ser prisionero de Cristo y luego él hace una pausa eh que resulta una larga discreción y centrada la obra como apóstol de los gentiles o sea él dice yo fui llamado a ustedes y vuelve y dice por causa de de ustedes en los versículos catorce al veintiuno presenta un informe de la oración eh interrumpida y ahora vamos a ver algunos aspectos aquí en detalle él dice yo soy prisionero de Cristo él no dice yo soy prisionero de Roma él no dice que es prisionero de Nerón Nerón era el el emperador de de aquella de en aquella época en que eh Pablo fue apresado un emperador extremadamente sangriento se dice que él quemó la ciudad o se lo odiaba tanto a los cristianos que él quemó la ciudad de Roma y culpó a los cristianos eh de 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 ese suceso y por tal o sea él lo culpó a los cristianos y un montón de cristianos fueron crucificados y fueron o sea fueron muertos por algo que él realmente hizo a propósito así que así era la eh eh la maldad de ese hombre y el odio que él sentía a los cristianos y Nerón está perdón Pablo está preso bajo Nerón pero fíjense que Pablo entiende que detrás de esa prisión hay un propósito y él dice no yo no soy preso de Roma o Nerón yo soy preso de Cristo y él dice por amor a ustedes porque por amor de ustedes porque por predicarle a él por llevarle las nuevas el evangelio a los gentiles es que él está preso dice que aquí hay un propósito divino más profundo que se está llevando a la eh a cabo en su vida o sea no es no es el hecho que él sea prisionero sino que detrás de esa prisión hay algo más profundo y él entiende Pablo entendió que era el propósito de Dios eh eh y aquí dice el hecho de que Pablo mencionara sus tribulaciones recuerdan que si alguien sabía de tribulaciones y él mismo lo dice soy yo y él menciona todo lo que él pasó por causa del evangelio por causa de llevarle el evangelio a los gentiles y aquí se dice que él está en cadenas anteriormente cuando él comenzó eh su prisiones en Roma él tenía una presión de la domiciamiento 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 domiciliario o sea él estaba en una casa él podía ir y venir solamente que él tenía supervisión de o sea tenía un soldado pero él estaba él estaba libre pero ahora él menciona que está en cadenas esto lo encontramos en Efesios 4 1 dice yo pues preso en el señor os ruego que andé como es digno de la vocación que fuiste llamado o sea yo soy preso ustedes están libres eh anden conforme a lo que Dios ha mandado y fíjense que en ese tiempo un calabozo no es quizás como las prisiones eh de ahora dependiendo del lugar del mundo donde usted se encuentra en algunas partes las prisiones eh son bastante es cómoda aunque nunca ser prisionero es algo cómodo pero o sea hay unas facilidades que en aquel tiempo no lo había eh o sea las prisiones romanas no estaban diseñadas para que el prisionero pasara largo o sea no era un instrumento de castigo las prisiones en Roma era tú pasar un par de días para luego enfrentar la muerte porque por lo general cuando se apresaba a alguien era porque iba a morir allá no había sentencia de vida de cárcel la muerte de cárcel perpetua era la muerte era la muerte y también eso era una vergüenza imagínense el apóstol Pablo el evangelista el que hablaba de Jesús preso en una prisión o sea no solamente era la incomodidad sino que era la vergüenza ellos dependían de sus familiares para que le trajeran alimento y todo lo demás por eso vemos en otros libros de Pablo que él pide mira traeme 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 ropa traeme o sea eh mandame a Tito para que venga él pide a sus amigos que lo ayuden porque realmente así era la familia era la que le da y los amistad era la que le daban la comida ellos no tenían nada eh ellos no 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 sus necesidades no eran suplidas a menos que sus familiares puedan fueran a suplirla dice las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional de su recursión o sea sus seguidores veían como a Pablo el líder físico y que su líder estuviera preso eso quizás fue motivo de que ellos sufrieran emocionalmente y se avergonzaron imagínense ellos compartiendo el evangelio con las demás personas y que le dijeran oye ustedes son eh el líder de ustedes es aquel que está preso eso era como una vergüenza o sea ellos predicaban a a un Jesús que había muerto en una cruz y que su líder eh el que ellos podían ver estaban preso era una religión si usted se pone en los zapatos de esta gente y usted hace eso o iba a decir oye yo no voy a entrar en algo así eso parece una cesta algo raro eh pero esa era la situación de de esta gente eh dice aquí quizás haya tenido miedo de que algunos preguntaran vuelvo y digo eso fue lo que dijimos oye tu líder está preso así que reformula su confinamiento y ayuda a los creyentes a ver esto o sea Pablo está diciendo oiga no tengan vergüenza no tengan miedo esto es parte del plan de Dios Dios tiene un propósito aunque ahora no parezca aunque ahora no se vea Dios tiene un propósito para usted eh o sea detrás de estas prisiones Dios tiene un propósito yo no soy preso no es Roma no es el emperador que me tiene aquí preso es Jesucristo que me tiene preso por amor a ustedes y eso es realmente increíble ese era el nivel de entendimiento que Pablo tenía si nosotros traemos esto ahora es el nivel de entendimiento que debemos tener detrás de cada suceso en nuestra vida no ver el suceso sino ver qué hay detrás de ese suceso que Dios quiere enseñarnos detrás de esa situación que estemos pasando realmente así es que se ve con los ojos de la fe no el señor mira el problema que estoy pasando la oración de vida señor que tú quieres enseñarme a través de esta situación que estoy pasando eso fue lo que enseñó Pablo y Pablo lo vio que era algo para darle gloria a ellos así que es una gran lesión que no está enseñando por nada fíjense que Pablo cuál era la mentalidad de Pablo eso es un un versículo muy conocido pero me gustaría leerlo dice aquí cómo podemos aprender a confiar en Dios y en sus caminos en medio de las circunstancias que puede ser muy difícil creo que la contestación la misma la da el mismo apóstol Pablo en Galatas 20 dice con Cristo está yo juntamente crucificado ya no vivo yo o sea para nosotros entender eso debemos morir al yo porque porque el yo él dice ya no vivo yo Cristo vive en mí ese espacio que tenía el yo ahora lo vive Cristo y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que mi amor se entregó a sí mismo por mí o sea cuando nosotros o cuando Dios no ayuda a despojar del yo entonces vemos propósitos en situaciones mientras más despojados estemos del yo y lo digo porque el yo lo que le gusta es la comodidad del yo lo que le gusta es yo merezo o las cosas ese es el yo y realmente si Dios en Dios nosotros somos merecedores pero también debemos pensar que vamos a pasar situaciones que a nuestra vista es difícil así que debemos ver las dos cosas y para mí el secreto es este Galatas 2 20 léanlo en su casa y mediten en él qué fue lo que quiso decir Pablo así ya no vivo yo más vive Cristo en mí ya no es el yo lo que impere en mí sino Cristo vive en mí Cristo el que te ayuda a soportar todas las cosas y en la parte del lunes ahora vamos el misterio del evangelio por largo tiempo escondido ya vimos ya no adelantamos y vimos cuál era el misterio del evangelio pero ahora vamos a verlo quizás en grandes rastros y dice al estudiar Efesios 3 1 al 6 ten en cuenta lo siguiente primero en primer lugar Efesios 3 1 al 6 comenzamos a leerlo vamos a leer los últimos el capítulo 4 el capítulo 4 dice leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo misterio que en otras generaciones nos dio a conocer a los hijos de los hombres o sea ese misterio se dio a conocer en otras generaciones como ahora es revelado a su santo apóstol y profeta por el espíritu que los gentiles son coherederos son coherederos ese sin misterio y miembros del cuerpo y corpartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio o sea ya dijimos en semanas anteriores que luego de la muerte de Esteban del apedreamento de Esteban el evangelio pasó de los judíos a los gentiles ellos son coherederos como sabemos eso eso lo vemos en las profecías de las 70 semanas de Daniel al final de las 70 semanas el evangelio pasó a los gentiles o sea la ministración de la gracia del evangelio eso fue lo que pasó no es que los judíos no tienen derecho al evangelio pero como pueblo ellos dejaron y soltaron ese derecho y pasó a los gentiles en primer lugar Pablo escribe esta parte de la carta específicamente a los creyentes gentiles o sea ellos tenían hogares iglesias las iglesias eran en los hogares en segundo lugar Pablo dice ser destinatario de lo que él denomina la administración de la gracia de Dios que se le concedió para beneficio de ustedes o sea Dios me concedió la administración de la gracia para beneficio de ustedes esta administración o ministerio de gracia es la forma que Pablo describe la comisión que recibió de predicar el evangelio en tercer lugar Pablo afirma que no desea que se le considere inventor del evangelio pero si reivindica un ministerio dado por Dios para proclamarlo o sea Pablo dice o sea esto no es mío esto fue algo que Dios me dio para beneficio yo solamente soy el administrador es para beneficio de ustedes en cuarto lugar Pablo no es el único el único que recibió una revelación avanzada sobre el misterio ya que el espíritu también se lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas de Cristo en términos a quienes poseían y ejercían el don de la profecía o sea eso no era algo nuevo ya eso estaba predicho que el evangelio va a pasar le digo en Daniel en la profecía de los 70 semanas ya lo está diciendo eso era un secreto que era voces y finalmente declara ese misterio consiste y vuelvo y digo que los gentiles eran coherederos de la promesa de Dios y aquí vuelvo y dice el escritor que Pablo era un apasionado del evangelio especialmente en la forma en que se expresa en la iglesia que está compuesta entre judíos y gentiles aunque la mayoría eran gentiles estos dos grupos se han construido se han constituido en los bloques de construcción de una nueva comunidad o sea antes la comunidad era simplemente judía el evangelio era judío ahora los judíos y los gentiles comparten el evangelio y nosotros podríamos decir qué es esto qué diferencia hace eso en nosotros simplemente estas lecciones están dando historias para que veamos cuál era la situación de esa iglesia y podemos aplicarlos en cuál es la situación de nosotros quizás la situación en nosotros es que no debemos hacer diferencias sino que el evangelio es para todos todos tienen derecho al evangelio no un grupo sí y un grupo no puede ser eso lo que Pablo está diciendo y también recordarnos que los gentiles ahora somos nosotros o lo que se llama el Israel moderno y está en nuestras manos el evangelio el evangelio no es para quedárselo sino es para darlo de la forma en que usted prefiera pero es esparcirlo no es que se quede con uno y dice aquí en la parte del martes la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios esta parte es muy interesante vamos a cubrir los versículos del 7 al 13 y Pablo aquí hace unas confesiones que si nosotros buscamos un psicólogo y no hablara de estima o de estima dirían oye no hables así de ti pero vamos a explicar por qué Pablo no solamente se sentía así realmente él se sabía así o sea no era un sentimiento efímero él se sabía de la forma en que vamos a hablar ahora y actuaba en consecuencia y vamos a ver los versículos Efesios 3 7 al 13 dice del cual yo fui hecho ministro está hablando del evangelio Pablo reconoce que él fue hecho ministro Pablo no está escondiendo no está negando eso él reconoce que fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha dado según la operación de su poder a mí que soy y aquí vengo y dice la declaración que yo diría que si los psicólogos de este tiempo la encuentran pues no les va a gustar que hable así pero oiga y vamos a ver vamos a ver en detalle por qué Pablo se sentía así por qué Pablo habla así dice aquí a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados entre las lugares celestiales conforme al propósito hay un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él esto lo podemos conectar con lo que dice el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros sino alguien que no entiende y al final dice hacer caos con confianza o sea Él sabe Él nos conoce y aquí dice que tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él a donde tenemos acceso a los lugares celestiales allí a la presencia donde Dios Jesús está a eso tenemos acceso por lo cual pido que no desmaye a causa de mis tribulaciones o sea no se desesperen no se desanimen por vosotros los cuales son vuestra gloria o sea Pablo dice mis tribulaciones lo que yo estoy pasando tiene un propósito yo no soy preso de Roma yo soy preso de Dios Dios tiene un propósito en esto y va a ser para la gloria de ustedes ni siquiera va a ser para la gloria mía saben que Pablo esa fue su última prisión vamos a decir ahí porque mientras él estaba en Roma él realmente murió realmente murió no a él lo decapitaron así que esa fue la última vez que él tuvo preso y aquí dice que porque Pablo dice yo soy el peor yo soy el más pequeño es reconoce que él es un apóstol es reconoce que fue que fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles pero se siente el más pequeño el peor y uno podría decir pobre Pablo tenía la estima por el suelo la autoestima la tenía por el suelo pero no vamos a ver esto a la luz de lo espiritual qué era lo que Pablo qué era lo que a Pablo le acontecía aquí lo dice en el camino a Cristo la página 97 sabe hace mucho tiempo alguien me dijo esto claro no me citó la cita pero me dijo mira pasa esto mientras tú más te vas acercando a Dios tú te vas sintiendo más pecador porque comienzas a ver a compararte con el perfecto entonces tú comienzas a sentirte imperfecto y voy a leer la cita voy a dejar que sea la cita que diga cuanto más cerca estés de Jesús más imperfecto te reconocerás porque verás con mayor claridad tus defectos en manifiesto y evidente contraste con la perfecta naturaleza con su perfecta naturaleza o sea la perfecta naturaleza de Dios mientras estemos en la tierra y cometemos el error para mí es un error pésimo no me gusta ese tipo de cosas pero cuando usted se compara con otra persona eso es lo peor que es porque cada persona es diferente es única Dios no creó así pero si usted se comete el error de pensar oh esta persona es peor que yo eso me hace mejor usted nunca va a crecer Pablo nunca dijo oye no es más Pablo dice mira yo soy fariseo de fariseo me sé toda la ley estudié en los pies de los mejores he pasado todo pero yo no me glorio en eso yo me glorio en mi debilidad y cuál era mi debilidad de que él entendió que él solo no podía esa era su debilidad que él no podía solo pero todo lo podía en Cristo que me fortalece o sea esa era su debilidad que él sabía que él no podía hacerle frente al pecado que habitaba en él porque él decía lo malo que yo no quiero hacer eso hago y lo bueno que quiero hacer no hago pero gracias a Dios por Jesucristo que me capacita a hacer lo contrario o sea eso era lo que eso fue lo que Pablo entendió entonces y es lo que debemos entender por eso Pablo entendió tanto por eso Pablo obtuvo vamos a decir o logró o llegó a a lo que dice Galatas 2 20 ya no vivo yo vive Cristo en mí o sea esa entrega ese reconocimiento alguien me mencionó los otros días que reconocer que uno está mal bueno eso lo dicen los psicólogos primero uno tiene que reconocer que está mal creo que todas las ámbitas así para usted ir al médico tiene que reconocer que está enfermo pero en psicología es así es más hay uno hay un grupo que se llama alcohólicos anónimos y no se me asusten realmente esta gente tratan todo tipo de adiciones y en el credo de alcohólicos anónimos hay un hay doce pasos y si usted lee los doce pasos de alcohólicos anónimos traigo esto a colación porque es muy parecido a lo que dice Pablo quizá fue sacado de ahí todo es reconozco que no puedo reconozco que tengo un problema reconozco Pablo reconoció yo soy pecador soy el peor soy el más pequeño el más necesitado me glorió de mi debilidad yo no puedo pero en Cristo todo lo puedo que me fortalece eso es no que Pablo tenía el problema de autoestima simplemente él se comparó con el quien se tenía que comparar y era Cristo cuando uno hace esa comparación cuando uno se va acercando a Cristo y lo ve se siente realmente pecado realmente sí y ahí ocurre comienza a ocurrir la transformación y aquí dice que todas las partes divididas de la humanidad sean los gentiles sean los judíos van a estar todos juntos bajo una sola cabeza y esa cabeza no era Pablo esa cabeza era Cristo se le advierte que el plan de Dios está en marcha y la destrucción de ellos está garantizado la destrucción que de los poderes y la potestades o sea del enemigo de los de las principados y potestades del mal ya eso está acabado ya hay un plan que está en marcha así dice si tu congregación se tornara en serio la descripción de trabajo que Pablo hace a la iglesia de Pesio yo me río porque yo hablo de Pablo pero realmente yo estoy aquí cómoda pero lo de Pablo ya era otra cosa o sea yo me gozo a Pablo pero yo aquí él allá pero realmente si uno se tomara en serio lo que dice aquí realmente cómo podría cambiar la forma en que tú y los hermanos de la iglesia se relacionan entre sí realmente debería cambiar realmente realmente debería cambiar pero para que cambie esa situación cada persona como individuo no como congregación debe ser transformada porque realmente son los defectos de carácter los que hacen que haya divisiones eso es lo que pasa por eso Pablo ora y vamos a ver en la parte del miércoles es una parte fascinante que va conectada y dice Cristo habita en tu corazón los cielos de los cielos no lo pueden contener sin embargo él habita en nuestros corazones eso es algo que también es increíble y aquí hace una comparación entre Efesios 16 y 19 y Efesios 3 14 y 19 y para eso yo hice aquí un bosquejo y vamos a ver qué es lo que Pablo pide pide cosas muy similares en el en el capítulo 1 1 16 al 19 Pablo comienza dando gracias glorificando a Dios y él pide y él pide que Dios le dé espíritu de sabiduría revelación en el conocimiento de él o sea sabiduría y revelación pero en que para acumular conocimiento no o para aprender cosas por ahí no en el conocimiento de él que alumbre los ojos de vuestro entendimiento o sea abre los ojos porque tú tus ojos están entenebrecidos tu entendimiento está entenebrecido y el propósito para que Dios para que Pablo quería que Dios le diera sabiduría revelación el conocimiento de él y entendimiento para que sepáis para que entendáis para que fuiste llamado ustedes tienen un llamado para que fueron llamados y la riqueza de su gloria según la operación de su poder o sea él quiere que entiendan a que ustedes fueron llamados y vieran la riqueza de la gloria de Dios y el poder que podía operar en ellos y si nosotros comparamos lo que dice Efesios 3 14 19 él otra vez dobla su rodilla y le pide a Dios que a través de la gracia sean fortalecidos o sea su hombre interior el hombre espiritual sea fortalecido que habita en Cristo y en vuestros corazones o sea que Cristo habita en vuestros corazones arraigados y cimentados en el amor yo no sé mucho de construcción pero a pesar de no saber he estado envueltos en proyectos de construcción a veces no hay que saber una cosa solamente hay que rodearse del que sabe y los cimientos son los que sostienen una construcción son los que hace que la construcción no se desplome si los cimientos no están bien la construcción se puede venir abajo y eso lo que él pide dice que habita en Cristo en vuestros corazones y el fundamento sean fundamentados y arraigados en el amor y seáis capaces de conocer fíjense la palabra conocer es conocer las dimensiones y aquí dice cuál es la altura la anchura la longitud da cuatro dimensiones del amor de Cristo y que eso excede todo conocimiento o sea yo lo que Pablo está pidiendo aquí en estas dos oraciones realmente es que esta gente conozcan a Dios y su amor bueno es que Dios es el amor y como el amor de Dios no se puede medir él pone cuatro dimensiones pero realmente eso eso simplemente es simbólico porque realmente aquí él mismo lo dice esto excede todo conocimiento esto va más allá de la comprensión humana sin embargo Pablo como un pasional de la cosa él pide él pide darle de todo ahí y dice aquí él se inclina ante el Padre el Señor a quien toma en nombre todas las familias de los cielos y la tierra y está explorando la conexión fonética entre la palabra griega Padre Pater y el término griego para la familia Patia Pater también es en latín en Efesios Pablo celebra la naturaleza integral del plan de salvación que abarca todas las cosas y aquí afirma que todas las familias de los cielos y de la tierra pertenecen al Padre toda la familia la patria toma nombre en el Padre en el Padre esto es una buena noticia reflexiona sobre los temas de la familia a pesar de las imperfecciones lo que debemos entender es que están en todo en la mano cariñosa de nuestro Dios y vuelvo y digo Pablo está aquí pidiendo que esta gente la gente de Efesios conozcan a Dios en plenitud y que el poder esto es más allá de lo que se podía tener o sea Pablo está pidiendo más de lo que una persona puede recibir digo yo porque dice aquí el escritor hace unas explicaciones ahí yo realmente lo que veo aquí es que cuando una persona el amor de Dios no se puede medir además hay un corito que dice que no se puede medir y realmente es algo simbólico para que ellos sepan lo grande que es y que Pablo quiere que ellos conozcan ese amor que es realmente Cristo y perdón y ya en la parte del jueves gloria en la iglesia y en Cristo Jesús Pablo concluye su reseña de la oración con una dosología y vamos a ver dice más vosotros no habéis aprendido así de Cristo vamos a ver qué dice Efesios 3 20 al 21 perdón el final de este capítulo y dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos entendemos según el poder que actúe en vosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades por los siglos de los siglos y aquí el escritor quiere decir o sea será que Pablo está dándole la misma importancia a la iglesia que a Dios realmente nosotros sabemos que no es así porque realmente Dios es el salvador de la iglesia y Dios es el creador el creador y el salvador no pueden ser iguales que la criatura así que eso realmente ni siquiera hay que discutirlo realmente Pablo no está diciendo eso dice es evidente que Cristo es el salvador de la iglesia eso lo sabemos pero Cristo quiere morar en nuestros corazones y en la dos zoología en esa pequeña oración Pablo alaba a Dios por la salvación ofrecida o sea Pablo siempre constantemente está dando gracias a Dios por la salvación quizás porque él entendió lo que significaba para él haber sido salvo por Dios como mencioné hace algún tiempo Pablo a diferencia de los demás discípulos él no estuvo en presencia presencialmente con los discípulos o sea él no vio él no conoció a Jesús como lo conocieron los demás discípulos él no presenció su muerte él simplemente alguien lo instruyó alguien le contó pero eso que le contaron fue tan impactante para él quizás porque lo experimentó él lo experimentó camino a Damasco él lo vivió que eso lo impactó tanto que él a través de su carta él se pasa dando gracias a Dios por la salvación al mirar retrospectivamente o sea al mirar hacia atrás la segunda reseña de la oración de Pablo y aquí lo compara con Efesios 3.14 a 21 y Efesios 1.23 vemos que el apóstol encuentra fortaleza en el alcance del cuidado del cuidado del padre en su disponibilidad inmediata a través del Espíritu Santo y en la encomensuribilidad del amor ilimitado de Dios esto es tan real que se imagina los creyentes o sea Pablo la imaginación de Pablo era tan grande que se imagina los creyentes llenos de toda la plenitud de Dios o sea eso es mucho eso es algo que nosotros no podemos imaginar pero Pablo se lo imagina eh Pablo era ambicioso sabe la gente que son pasionales son muy ambiciosas ellos piden más ellos piden todo eh cuando tienen pasión por algo ellos lo quieren todo lo piden todo y eso era lo que hacía Pablo quizás eh los creyentes no nada más necesitaban una porción o doble porción no lo necesitaban todo para hacer lo que ellos pedían pero Pablo lo hace para ellos o sea él la mata ante esa gente que dice señor dale todo cuando sintamos la presión de los problemas las tentaciones o las dudas podemos descubrir a este relato optimismo es una oración demasiado optimista y más allá del optimismo el apóstol encarcelado eleva nuestra misión al horizonte de los propósitos y la gracia de Dios y nos recuerda que al margen de las circunstancias actuales somos participantes del plan supremo de Dios o sea yo podría resumir esta lección me impactó mucho que él a pesar de sus prisiones o sea él está escribiendo a esta gente desde una prisión no era un lugar cómodo o sea está escribiendo con autoridad y en vez de ser la iglesia que le da ánimo a él es él que le está dando a la iglesia y podíamos tomar porque ya Pablo murió ya es iglesia no existe pero nosotros como personas podríamos ver el propósito que tiene Dios detrás vuelvo y digo detrás de cada circunstancia podemos ver lo que hace Dios cuando toma posesión de una persona lo podemos ver en Pablo como él en vez de ser como él anima a los creyentes como él lo dice mira no se desanimen por lo que yo estoy pasando si no tomen ánimo porque esto es para su gloria y esto yo lo estoy haciendo por ustedes así que sigan adelante y como a pesar de él estar pasando esa situación tan difícil él no pide para él la liberación sino que pide para ellos que ellos reciban el conocimiento y la sabiduría quizá lo que él experimentó él lo pide para ellos para la iglesia quizás quizás no es lo que realmente necesitamos el día de hoy la sabiduría para comprender para comprender el amor de Dios y para pasarlo a los demás porque no es para quedarnos no es para tener conocimiento para quedarnos nosotros es para pasar y todo eso es como dice Galatas 2 20 ya Pablo no vivía en él el que viviera era Cristo vivía en él él había muerto y aquí hay una cita muy interesante ya en la parte del viernes ya para concluir de Adventist Review and Hedda esto es el 10 de enero de 1889 y dice ¿cómo podemos armonizar nuestra condición espiritual eclisada? ¿saben lo que un eclipse es cuando puede ser si un eclipse de sol la luna sepa el sol desde la tierra no se puede ver el sol porque hay un astro que se para alrededor de entre la luna y el sol me parece que la luna disculpen mi explicación de astronomía el asunto es que yo he visto eclises y la luz del sol no se puede ver a cualquier hora del día si eso ocurre no podemos ver la luz del sol hay completa oscuridad lo mismo pasa cuando es un eclipse de luna esta escritora aquí la hermana Elena G. de Guay está diciendo que nuestra condición espiritual está siendo bloqueada por algo y yo le puedo decir porque está bloqueada por muchísimas cosas por las cosas de este mundo dice con la presentación de un nuevo texto que describe la plenitud del conocimiento que tenemos el privilegio de poseer cómo puede el cielo mirarnos a nosotros que hemos tenido todas las ventajas espirituales como yo mencioné la semana pasada son ventajas esas ventajas no hacen responsables cuando usted conoce algo es una responsabilidad que usted obtiene dice espirituales y temporales para que podamos crecer el propósito es crecer en gracia cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades el apóstol no escribió estas palabras para atormentarnos engañarnos ni generarnos expectativas solo para chasquearnos con ellas en nuestra experiencia escribió estas palabras para mostrarnos que podemos que podemos ser y que debemos ser no solamente lo que podemos que debemos ser si queremos ser herederos del reino de Dios o sea hay una condición si queremos ser herederos del reino de Dios tenemos que tener esta comprensión quitar el eclipse dice como podemos ser colaboradores de Dios si tenemos una experiencia esclisada eso no se puede tenemos conocimiento de los privilegios del cristiano y debemos buscar ese profundo entendimiento espiritual en las cosas de Dios que el Señor ha deseado que tengamos o sea Dios tiene toda nuestra disposición nosotros tenemos que como dice Pablo limpiar los ojos de nuestro entendimiento esto es una figura para que podamos ver para que podamos entender realmente creemos en la Biblia esto es para pensar realmente creemos que podemos alcanzar conocimiento de Dios que no se nos presente en este texto creemos cada palabra que sale de la boca de Dios creemos en las palabras pronunciadas por los profetas y los apóstoles por Jesucristo quien es el autor de toda luz y toda bendición y en quien habita toda riqueza y plenitud realmente creemos en Dios y en su Hijo eso es para pensar lo que yo piense no importa que usted piensa realmente se están llevando a cabo los milagros que se llevaron en la actualidad a veces realmente estamos y creemos estamos actuando según nuestra creencia miren cómo fue la vida de Pablo así que se parece la vida de nosotros a la vida de Pablo o a la vida de los demás personajes bíblicos que realmente entendieron quién era Dios eso es realmente para pensar yo realmente lo dejo con ese pensamiento yo tengo mis propias ideas sobre el asunto esta semana yo estuve practicando con una amiga duramos mucho tiempo hablando varias horas y ella me ayudó a recordar todas las cosas que hemos vivido en la cual ella ha sido un instrumento de Dios para bendecir mi vida en momentos difíciles y igualmente Dios ha tomado a bien hacer mi instrumento para bendecir a ella y solamente decíamos qué pasaría si nosotros realmente creyéramos como dice ahí lo que Dios puede hacer qué cosas podríamos hacer porque realmente a pesar de de no vivir una vida quizás como estos grandes personajes Dios ha hecho muchas cosas en nuestro favor así que sin más me despido pidiéndole al Señor que nos dé su sabiduría su conocimiento para que podamos entender quién es él quién es el que habita en nosotros oremos amante padre que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor gracias gracias gloria y honra tu nombre Señor por los siglos de los siglos me atrevo a pedirte Señor a unirme a ese pedido que hizo Pablo y pedir sabiduría pero no la sabiduría que nos da el mundo sino la sabiduría en tu conocimiento Señor que hablas nuestros ojos que hablas nuestro entendimiento Señor para que podamos comprender cuál es la anchura la longitud cuál es la altura de tu amor Señor para que tengamos un conocimiento cabal de ti Señor ayúdanos a despojarnos de todas esas cosas que están esclisando nuestra experiencia contigo Señor para que nuestros ojos puedan realmente abrirse y ver todas las riquezas Señor espirituales que tú tienes a nuestra disposición y que estás esperando para que nosotros nos tomemos posesión de ella Señor es un ruego que te hago no me siento merecedora del mismo pero me atrevo a hacerlo bendice a cada persona que va a ver este video Señor y le hago extensiva esa bendición Señor que tu santo espíritu more en ellos Señor y pueda abrir su entendimiento y puedas darle sabiduría para que te conozcan plenamente todo esto te lo pedimos primeramente pidiendo el perdón de nuestros pecados y en el nombre de Jesús Amén Bye y hasta la próxima semana si así el Señor lo permite un saludo y un saludo